Presten la atención a esta letra Yo sé que no soy tan detallista Que me olvido de todo Y llego tarde a la cita Que mi cuenta en el banco Es un chiste y da risa Pero te quiero tanto Como nadie imagina Cuando estamos solos Los dos No hay estrato, tiempo Ni edad En un plan perfecto De Dios Tú eres mi perfecta Vida De ti De ti Soy tan tuyo y lo confirmo En cada beso De ti De ti Es mi alma en cada parte De tu cuerpo De ti De ti De ti Soy el más alegre preso Y no me voy a escapar No me puedo escapar Y no me quiero escapar De Dios De los humanos Le va a vivir De ti Y no me voy a escapar No me voy a significa No me voy a escapar No me voy a escapar Y no me voy a escapar Yo sé que no me voy a escapar Gracias.